¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso. Esta es la lección número 25. Quiere decir que vamos a llevar 250 palabras aprendidas. Recuerda que la idea del curso es que hagas los ejercicios junto conmigo, que practiquemos, que aprendamos nuevas palabras, que lleves un listado de tus palabras que vayas aprendiendo para que así de esta manera te sean de más utilidad. Entre más las veamos, más las practiquemos, muchísimo mejor va a ser esto. Bueno, vamos con estas 10 palabras. Aquí tengo cómo se escribe, cómo se pronuncia, cómo se traduce. Shoulder, shoulder, shoulder. ¿Qué quiere decir? Hombro. Knee, knee, rodilla. Nails, 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 uñas. Socks, 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 calcetines. Marker, 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 marcador. Jump, jump, jump. Brincar, arrange, arrange, arrange. Acomodar. Come, come, come. Venir. Hat, hat. Hot, sombrero. I need my hat, hot, sombrero. Hot, hot. Caliente o warm, warm. Que también es caliente, ¿ok? Ahora, te voy a dictar 5 de estas palabras para ver si puedes identificar qué palabras estoy diciendo, ¿ok? Escribe lo que escuches. Número 1, jump, jump, jump. Número 2, come, come, come. Número 3, socks, socks, socks. Número 4, nails, nails, nails. Y número 5, marker, marker, marker. Veamos las respuestas. Aquí están. Jump, jump. Come, come. Socks, socks. Nails, nails. Marker, marker. Jump, es saltar. Come, es venir. Socks, calcetines. Nails, uñas. Marker, marcador. Bueno, a continuación pon mucha atención a los sonidos. Te voy a dictar 5 enunciados en inglés. Trata de escribir lo que escuches y vamos a utilizar estas palabras. Número 1. Número 1. He... Bies... He buys new socks at the store. He buys new socks at the store. Número 2. Where, where is my blue marker? Where is my blue marker? Where is my blue marker? Número 3. Número 3. We need to jump fast. We need to jump fast. We need to jump fast. Número 4. Número 4. My nails are red. My nails are red. Número 5. Número 5. They arrange... They arrange all the papers. They arrange all the papers. Número 5. Veamos las respuestas. Aquí están los 5 enunciados. Repite junto conmigo. Vamos a leer. Ahora en esta parte lee junto conmigo. Es importante que hagamos la lectura para que vayamos poco a poco reconociendo los sonidos que le corresponden a cada una de las partes escritas en el inglés. Cada una de las palabras. He buys new socks at the store. He buys new socks at the store. He buys new socks at the store. Número 2. Where is my blue marker? Where is my blue marker? Where is my blue marker? Número 3. We need to jump fast. We need to jump fast. We need to jump fast. Número 4. My nails are red. My nails are red. My nails are red. Número 5. They arrange all the papers. They arrange all the papers. They arrange all the papers. Bueno, a continuación, vámonos con la tercera parte de esto que es traducción. Es importante que cuando veamos las palabras que sepamos qué significan en nuestro idioma. Entonces, vamos a traducir estos cinco enunciados. Si no los apuntaste, dale captura de pantalla. Una. Oh, pausa el video. Y haz estos ejercicios. Yo voy a traducir acá de este lado. Tú traduce allá. No hagas trampa. No le adelantes al video. Es importante que pongas a tu mente a trabajar. En ocasiones me he encontrado con que, híjole, queremos aprender algo y estamos bien entusiasmados. Pero, pero, un pero muy importante y un truco, un tip muy importante es que para aprender un idioma y muchas otras cosas necesitamos esforzarnos, practicar, hacer que nuestra mente piense para que de esa manera se nos quede el idioma. Así que, a traducir. Así que, a traducir. Así que, a traducir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, bueno, aquí está la traducción. He buys new socks at the store. Él compra nuevos calcetines en la tienda. Where is my blue marker? ¿Dónde está mi marcador azul? Acuérdense que en el inglés primero se dice la descripción del objeto. Blue marker, red car, white window, brown door. Ok, we need, nosotros necesitamos to jump, saltar, brincar, fast, rápido. We need to jump fast. Necesitamos saltar rápido o brincar rápido. My nails are red. Mis uñas son rojas. Mis uñas son rojas. My nails are red. They arrange, ellos acomodan, all the papers, todos los papeles. Ok, bueno. Bueno, ahora vámonos a hacer esto en contrario. Es decir, vamos a traducir estos enunciados del español al inglés. Vamos a practicar lo que es nuestra escritura del inglés. Vamos a ver, aliento la comida. Ella salta afuera en el jardín. Yo necesito venir mañana. Tú acomodas los tiempos. Yo quiero un marcador verde. Ok, vamos a traducir esto al inglés. Ahora, si se fijan, todos estos enunciados, todo esto que estamos haciendo no son enunciados así como que nunca voy a usar esto. En realidad son palabras, cosas que comúnmente en nuestra vida diaria vamos a necesitar. Entonces vamos nada más ocupando los verbos. Si se fijan, utilizamos bastante el quiero, el necesito. Entonces eso es lo que va creando la práctica, ¿no? El estarlos estudiando para que se nos quede más fácil. Ok, bueno. Vamos a traducir esto al inglés. Ok, ya terminé. Recuerda que si necesitas más tiempo, dale pausa al video. Veamos las respuestas. Yo caliento la comida. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo I had the food? Se escucharía raro. I had the food. O sea, no tendría sentido. Y más adelante voy a poner un video donde veamos la diferencia entre el warm y el hot cuando se usa uno versus el otro. Pero en este caso, no. Sería el warm. Ella salta afuera en el jardín. She jumps outside in the garden. She jumps outside in the garden. Tercera persona lleva una S al final de los verbos. Yo necesito venir mañana. I need to come tomorrow. I need to come tomorrow. Número cuatro. Tú acomodas los tiempos. You arrange the times. You arrange the times. Número cinco. Yo quiero un marcador verde. Dale una captura de pantalla para que veas tus respuestas. Bueno, a continuación en esta parte vamos a hablar el inglés. Yo te voy a decir algo en español y tú lo vas a traducir al inglés. El primer enunciado sería... Traduce lo siguiente. Vamos a traducir. Yo encuentro el marcador amarillo. Yo encuentro el marcador amarillo. Yo encuentro el marcador amarillo. ¿Cómo se diría eso en inglés? ¿Cómo se diría eso en inglés? Ella me ayuda a saltar. Ella me ayuda a saltar. La respuesta, eso se diría... She helps me to jump. She helps me to jump. She helps me to jump. Y se escribe de la siguiente forma. She helps. Me to jump. She helps me to jump. Número tres. ¿Dónde están mis calcetines? ¿Dónde están mis calcetines? ¿Cómo decimos eso en inglés? ¿Dónde están mis calcetines? ¿Dónde están mis calcetines? La respuesta, esto se diría... Where are my socks? 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 Yo acomodo los libros. Yo acomodo los libros. ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Dónde están mis calcetines? La respuesta sería... Yo acomodo los libros. 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 Número cinco. Él viene a las cinco en punto. Él viene a las cinco en punto. ¿Cómo se diría eso en inglés? Él viene a las cinco en punto. La respuesta sería... He comes at five o'clock. He comes at five o'clock. La respuesta sería... Escrita... He comes at five o'clock. He comes at five o'clock. He comes at five o'clock. Bueno, pues hemos terminado esta lección. No se te olvides de suscribirte, darle like al video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas No sé el porqué Si mi amor te di Todo sin condición Y si te vas No sé el porqué Si mi amor te di Todo sin condición Todo huele a final Todo huele a final Me quedaré sola Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final 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 Y si te vas Todo huele a final No sé el porqué Todo huele a final Todo huele a final